Muy bien, vamos a empezar nuestra sesión de yoga hipopresivos, muy contentas, muy contentos de estar aquí y vamos a conectar desde la respiración con el momento presente, respira profundo, bandas activos, mulabanda, budiana banda, permitimos que nueva energía entre por la coronilla del cerebro, glándulas internas del cerebro, globos oculares, músculos de la cara, oídos, tanta, todo el cuerpo se nutre de nueva energía, y al exhalar la energía sale fuera del cuerpo al campo electromagnético, descalma, tranquilidad, relajación, y agradecemos todo lo bueno, todas las bendiciones. Deja que tu cerebro se renueve con nueva energía del universo, los chakras del cerebro, centros de energía que están ocultos ahí, muy misteriosos, para nosotros todo esto de los chakras, los orientales, es bastante misterioso, un poco de susto a algunas personas, pero si lo vemos de manera intuitiva, solamente abriéndonos a la posibilidad, aunque seamos otro tipo de mentalidad, vamos a reconocer que tenemos diferentes niveles de energía, que hay cosas que no sabemos manejar, y a través de la intuición nos abrimos a conocer estas nuevas formas de ver, lo aceptamos tranquilamente, naturalmente, sin juzgar, y solamente tenemos nuestra experiencia. Y el conocimiento de lo espiritual es a través de la experiencia y de tus propias vivencias, de tu propia conexión interior, que vamos fortaleciendo cada vez que meditamos. Vamos a sacar una cartita de angelitos, por aquí, a ver qué nos sale. Sabiduría y comprensión. Dulzura y serenidad. Claridad y claridad y armonía. Estar muy tranquilos nuestra mente, comprendiendo también en esta etapa que las personas están pasando momentos de incertidumbre, estamos pasando momentos de incertidumbre, de obstáculos, de todo tipo, de miedos, energías que nos bajan de frecuencia, entonces se incrementa, por ejemplo, los enfados, la ira, el estrés, las preocupaciones. Entonces, frente a esto, ¿qué podemos hacer? Podemos, primero, estar con lo mismo, tranquilizarnos, y saber que somos parte del universo, que tenemos que confiar en el universo, y que la salida a todo esto tiene que ver con la energía, con los niveles superiores de conciencia. Y todos, incluso rezando, pidiendo al universo, conectando con el universo, podemos ayudar, porque nuestros pensamientos positivos, unidos a nuestro corazón, generan nuevas realidades. Esto es científica, ciencia cuántica, física cuántica. En donde uno pone la atención, en eso se convierte y eso genera. Quiere decir que si tenemos pensamientos positivos, creamos una situación positiva, y materializamos lo positivo. Entonces, tenemos que estar tranquilos, con la claridad mental, con la armonía, en conexión con la fuente, la fuente espiritual, interna, de nuestra conciencia superior. Entonces, esto lo fortalecemos haciendo yoga todos los días. Nos abrimos a esa posibilidad, aunque nuestra mente sea más concreta, sobre todo nosotros los occidentales somos más concretos. Esto de ver para creer. Y también tendríamos que cambiar esto de creer para ver. Lo podemos también cambiar. Creo y después veo. Pero creo en las cosas positivas, así nuestra mente es constructiva, y nuestras acciones también. Muy bien. Cerramos los ojos, palmas a la altura del pecho, conecta con tu corazón, y sientes energía vibrante en tu interior. Desde el sacro, inhalas y llevas la energía a los chakras. Los chakras se alinean, recuperan sus colores, sus frecuencias. Nada puede perturbarte. Estás en calma y paz. Armonía, relajación, energía positiva. Y si aún todavía no tienes esa energía positiva adentro, te cuesta creer porque estás sufriendo, suelta el sufrimiento, desapegate del sufrimiento, y empieza a permitir que nueva energía del universo entre en ti, en tu corazón. Y exhalas, respira, energía nueva del universo, los chakras escondidos que están ahí en el cerebro, nuevas conexiones sinápticas, nuevos pensamientos. Recuerda, el hilo de todo es la respiración consciente, porque estás sabiendo conscientemente que cuando respiras, absorbes la energía del universo. Esas bendiciones, esos nutrientes del universo, vienen a ti. Deja que entre esa frecuencia en tu cerebro, esa alta frecuencia. Haz ese pequeño acto de voluntad, aunque estés un poco triste, sin energía, sin confiar, aunque estés un poco bajo o baja, suéltalo todo eso y entrega en serena expectación tu mente y tu respiración a esa energía nueva. Y exhalas. Deja que nueva energía entre en tu cerebro, glóbulo frontal del cerebro, globos oculares, oídos, glóbulos temporales, parietales, el occipital, el cerebelo, cuerpo calloso, el cerebro, talo cerebral, la médula espinal, donde también hay células, neuronas, motoras y sensitivas, con memoria. y deja que todo se nutra de nueva energía, entes calma, tranquilidad, relajación, energía positiva. y nada puede perturbarte con esta nueva energía. Adelante, esperábamos. Desde el sacro, que es un hueso como una pirámide que está entre los coxales en la cadera, deja que tu propia energía vital suba por la médula espinal y relaja todo y se reúne con esta nueva energía en el cerebro. Glándulas, sintomas del cerebro, globos oculares, músculos de la cara, una vez más, oídos, garganta. Y ahora, la luz del universo llega a tu cerebro y baja los órganos internos de manera ondulante. Inhalas, subes tu propia energía, por la columna, ascendiendo esa pesadez, esa carga pesada, esa energía estancada, la subes, porque esa energía, la energía también de los enfados, lo subes a la conciencia y se regenera con energía del universo y soltamos toda la negatividad y energía del universo te sana, te equilibra, te armoniza y regula todo tu cuerpo. De manera ondulante, baja la energía y subes otra vez tu propia energía, puedes activar Mula Banda, Udhyana Banda, las bandas más bajos, activando otra vez la energía hacia arriba, inhalas, haciendo el recorrido de la columna y llevas la energía al Agnya Chakra. Te reúnes con la energía del universo una vez más, y al exhalar suelta, la extensión, relaja los hombros, abre espacios, deja que todo se renueve, y los chakras se alinean, una vez más subimos, sientes los tres niveles de la respiración y te reúnes con la energía del universo en el Agnya Chakra y esa energía baja al corazón. El corazón, desde el amor incondicional, va a todas las células del cuerpo y a los órganos internos. Y ahí sube otra vez al corazón, al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, y toda la energía sube por la coronilla y se expande a tu campo electromagnético y a la conciencia del ser humano. Tú proyectas también, eres un canal de energía, un canal de luz y proyectas esa energía positiva a las personas que amas, a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo, a tu país y al planeta. Conciencia del ser humano generamos entre todos energía positiva y constructiva. y ponemos las manos sobre las rodillas, pasándonos energía en las rodillas, la columna hacia arriba. Cuidamos el cuerpo físico que es nuestro hogar, el templo de nuestra alma. y desde el corazón, ahí otra vez te ubicas, tienes tu comunicación personal para esta nueva etapa, cerrando el ciclo de este año, estamos meditando juntas, juntos, y observa este año que se va y soltamos el sufrimiento, la incertidumbre, los malos pensamientos, el dolor. Suéltalo y te nutres de nueva energía. Para avanzar, el universo te regala más energía. Pedimos al universo que disuelva todas las memorias negativas que hacen daño, ya sean de antepasados, de historias pasadas de la humanidad, del inconsciente colectivo que hacen daño, esa pesadez que nos impide avanzar. Y frente a la situación que estamos viviendo, tener optimismo, esperanza, que la inmunidad de las personas y de todos esté bien al 100%, podamos entre todos seguir avanzando en la vida, reconstruyendo nuestras sociedades, dando lo mejor de nosotros a los demás. Con optimismo, esperanza, como que precisamos también un renacimiento, un renacimiento de nuestra forma de ver, un renacimiento del corazón, un renacimiento de la esperanza, un renacimiento de la forma de vivir. Y para eso, para renacer, también tenemos que soltar todo lo que ya nos sirve, desapegarnos de todo lo que pasó, y así retomamos el camino, las fuerzas, siempre conectando con lo más elevado del universo. sabiendo que somos todos viajeros, estamos de paso, entonces nos proponemos en cada instante de nuestra vida dar lo mejor. Sabiendo también que ahí los viajeros de las almas viajeras que somos, estamos sembrando las semillas para nuestros viajes futuros y para la continuidad. Si sembramos cosas buenas, seguramente vamos a recibir cosas buenas, aunque no es el objetivo, sin intención, pero tenemos la conciencia de que cada acto de nuestra vida, cada pensamiento, cada emoción, son semillas donde uno genera realidades. Entonces es muy importante estar en positivo, constructivos, armónicos, en conexión con la energía del universo, con lo más elevado, y sobre todo esto es un trabajo permanente y cotidiano, esta ascensión de nuestra conciencia, esta purificación de los pensamientos negativos, de las situaciones negativas, y esta que vamos concretando en nuestro cuerpo mental, emocional, energético, en esta purificación que vamos haciendo también con el yoga, se va demostrando nuestros cambios que vamos realizando en la vida y vamos creando una nueva realidad más positiva también, tenemos esa responsabilidad, entonces a través de la meditación, el yoga y todo lo que vamos trabajando aquí también, la corrección de las emociones negativas, nos fortalecemos, muy bien, ponemos las manos hacia arriba, dejando que nueva energía entre en el cuerpo aún más, y en esta despedida del año que estamos haciendo juntas, juntos, soltando todo eso que ya no sirve más, pedimos al universo que nos ayude a renacer, sin cargas tan pesadas, con muchas bendiciones, aceptamos y nos abrimos a recibir todas las bendiciones, gracias, y unimos las palmas a la altura del pecho, palma con palma, y vamos a cantar el mantra yam y el mantra om, soltando todo lo negativo y abriéndonos a lo nuevo con mucha confianza y mucha alegría, mucho amor, renovándonos, renaciendo en este momento, inhala bien profundo, y y ah no 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 llevo la tensión mental al entrecejo, inhalo bien profundo, muy bien, no abras los ojos todavía, sigue conectada, conectado con tu corazón, y escucha tu corazón, a ver, para este próximo año, esta nueva vida este renacimiento en qué tienes que enfocarte qué te pide tu alma qué hagas cómo quieres estar también puedes visualizarte puedes escuchar el mensaje de tu corazón puedes a lo mejor recibir alguna imagen haciendo alguna acción observa desde adentro y conecta en este momento con tu corazón a ver qué te dice gracias gracias y lentamente volvemos a abrir las manos proyectando esta energía trayendo nuestro mejor futuro muy bien muchas gracias gracias muy bien gracias gracias